MISERICORDIA Si me preguntan por qué yo danzo y por qué halabo como David Si me preguntan por qué sonrío en la tormenta y yo digo así Y es porque... Me enamoré, me enamoré, me enamoré y ni yo mismo lo puedo entender Me enamoré, me enamoré, me enamoré y solo me queda obedecer Me enamoré, me enamoré, me enamoré y ni yo mismo lo puedo entender Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y si no me queda obedecerle y no entenderle A lo que diga siempre creerle Es misterioso, no puedes verle Es pan de vida, puedes comerle Es mi señor Me llena de alegría y de gozo Es humedad, no huele todo poderoso Y la barrera que toca que hablo, tampoco soy un atentrozo Y si me preguntan por qué yo danzo Y por qué alabo